Buscar y destruir Plantemos la carga en el objetivo y detonémoslo Aseguramos el dispositivo ¡Nos queda un minuto! ¡Puedo oler su río! Ganamos esta ronda ¡Preparémonos para la siguiente! Cambio de bando Buscar y destruir Los hostiles atacan los objetivos ¡Despendámoslos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Por aquí! Minuto final Ronda asegurada A la siguiente ¡Puedo oler su río! ¡Puedo oler su río! ¡Por aquí! ¡Puedo oler su río! ¡Puedo oler su río! Cambio de vano Buscar y destruir Hay que detonar los objetivos, pero habrá un pelotón enemigo Buscar y destruir ¡Suscríbete al canal! I'm going to try, I'm I'm going to try and destroy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dang! ¿Cómo they even get there that fast? ¡F coil's!? Minuto final Solo quedas tú Finaliza la misión Jajaja Ronda perdida, enfoquémonos en la siguiente Parque 1, parque 1 No tengo Cambio de bando Buscar y destruir Los hostiles atacan los objetivos, defendámoslos ¡Suscríbete! ¡No! ¡No perdimos esa ronda! ¡Prepárenos para la siguiente! ¡She went top day! ¡Champión de bandos! ¡Solga baby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!